¿Quieres lucir como un peleador? ¡Tienes que entrenar como un peleador! ¡Esto es Tap Out XT! ¡Tienes que conseguirlo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Pop! ¡Entrenamiento extremo! ¡Tú no huyes de un desafío! ¡Tú lo enfrentas! ¡Mira todo lo que te has ganado con sudor! ¡Miren el antes y el después! ¡Cargo y exploto! ¡Vamos! ¡No voy a rendirme! ¡Tampoco ustedes! ¡Hola a todos! ¡Esto es Glúteos y Bíceps XT! ¡Aquí está mi compañera Jopinco! ¡Ella es campeona profesional en entrenamiento físico! ¿Y qué hace para mantenerse en forma? ¡Tap Out XT! ¡De este lado está mi amigo Nick! ¡Nos gusta llamarlo Nick el Hermoso! ¡Él tiene resultados asombrosos con Tap Out XT! ¡Vean las increíbles fotos del antes y después! ¿Están listos para esta rutina de glúteos y bíceps? ¡Vamos! ¡Tengo glúteos y brazos conmigo! ¡Vamos! Comenzamos calentando con patadas traseras. Hoy trabajaremos bíceps y glúteos XT. Comenzamos moviendo las piernas. ¡Hasta arriba! Los talones al trasero. ¿Lo están sintiendo? Ahora subamos la intensidad y estírense. Arriba, enfrente. Arriba y enfrente. Arriba. Activen sus glúteos. Activen su trasero. La presión cardíaca aumenta y estamos trabajando los glúteos. Bíceps y glúteos XT. Sigan conmigo. Y ahora, seguimos abajo. Quiero que hagan un desplante. Que den un paso hacia adelante. Que activen sus glúteos y estiren su brazo. Actívenlo y trabajen. Y de regreso. Del otro lado. Aprieten. Y estiren. Y regresan. Adelante. Estiren. Y regresan. ¿Cómo te sientes hoy, Mer? Hoy me siento muy bien. ¿Lista para fortalecer esos glúteos? Sí. Eso es lo que quería escuchar. Y estiren. El otro. Ya siento el trabajo en mi cuerpo. Justo aquí. Hacia adelante. Uno más. Y... Tiempo. Muy bien. Ahora vamos a activar un poco las piernas. Desplantes en tres direcciones. Una. Dos. Tres. Adelante. Quédense del mismo lado. A un lado. Y atrás. Adelante. A un lado. Y atrás. Vamos al otro lado. Adelante. Al lado. Trabaja bien esos glúteos. Atrás. Adelante. Asegúrense de abrir bien. Pongan los talones hacia atrás. Se siente bien. Podría hacerlo todo el día. Uno más. A un lado. Y atrás. Muy bien, muchachos. Relájen esos brazos así. Estírenlos bien, muchachos. Relájenlos completamente. Relájenlos. Vamos a moverlos en el aire. Hoy vamos a necesitar usarlos. Vamos a ejercitarlos. Hacia atrás. Con estas rutinas vamos a trabajar los brazos hoy. Si quieren unos brazos así. O quieren un trasero así. Deben seguir conmigo. Estas son las rutinas de bíceps y glúteos XT. Sigan aquí. Sus manos arriba. Vamos a relajar los pies. Sigan calentando. Todos conmigo. Sé que vieron esto en el video de inicio. Así que están en posición de combate. Denme un recto y cruzado. 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 Si tienen dudas de la postura correcta de combate. Está con nosotros Chris Lights Out Lyle. Él sabe perfectamente cómo hacerlo. Él es un peleador profesional. Les quedan tres. Quedan dos. Les queda uno. Y regálenme unos ganchos. Traten de darle directamente a la mandíbula. Con fuerza. Háganlo dinámico. Giren sus rodillas. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien, es tiempo para bíceps y glúteos XT. Tomen sus bandas para los tobillos. Son como estas. Escojan un color, elijan una que sea lo suficientemente fuerte. Y pónganse alrededor de los tobillos. Deben de asegurarse que las bandas no estén tan apretadas y no les lastimen los tobillos. Muy bien. Lo que quiero que hagan es, abran sus bandas a la altura de los hombros, doblen un poco sus rodillas y levanten lateralmente. Miren. Uno. Volten el tobillo hacia adentro. ¿Ven cómo meto el pie? Deben de sentir el trabajo justo en esta parte. Justo en esta parte. Aquí. En donde se hace redondo. Bien. Dos. Sigan ahí. Déjenme decirles que se siente bien en ambos glúteos, no solo en uno. Continúen. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Sigan haciéndolo. Cinco. Cuatro. Sam, ¿cómo te sientes? Tres. Dos. Del otro lado. Aquí está. Así. Giren el tobillo. Vamos. Uno. Traten de mantenerse derechos. No se balancen. Mantengan la postura. Así. Uno. Eso es. La espalda se mantiene derecha, muchachos. Asegúrense de sentir el trabajo en los glúteos. Si sienten un poco de dolor en la espalda baja, inclínense adelante. Tienen que sentir el esfuerzo. Quedan diez segundos. Nueve. Ocho. Siete. Continúen. Ya deben de sentir el trabajo en sus glúteos. Continúen. Y ahora vamos al otro lado. Ahora, en lugar de ir hacia un lado, vamos a ir un poco hacia atrás. De nuevo, giren el tobillo y el dedo del pie. Flexiónense un poco. Así. Uno. Dos. Tres. Entre más se enderecen, más lo van a sentir en la espalda baja. Quiero que lo hagan justo así. Vamos. Uno. ¿Quieren poner su mano en el trasero? Van a sentir, uh, estoy trabajando. Se vale ver al compañero, pero está prohibido tocarlo. Eso es. Nos quedan quince segundos. Deben sentirlo bien. Mer, ¿cómo lo sientes? ¿Bien? ¿Sientes el impacto en tus glúteos? Eso es todo. Equilibrio, tensión, doblo un poco más, quedan tres, quedan dos. Del otro lado, lo que hacemos de un lado, lo hacemos del otro. Recuerden, giren bien su pie. Arriba. Estoy apoyándome encima de mi rodilla, solo un poco, debo sentir el trabajo en el glúteo. Extiendo por completo. Oh, esto me encanta. Trabajo mucho con la banda. Y debo presumirles, recibo muchos comentarios de mi trasero diciendo, oh, qué bien se te ve. Es verdad, amigos, escúchenme. Este ejercicio parece que no vale la pena. Porque piensan, esto no es para mí. Pero se los aseguro. Sigan adelante. 5, 4, 3, 2, sigan conmigo. Del otro lado, muchachos. Dan un paso hacia atrás y ahora son patinadores de hielo. Algo así. Paso atrás, no quiero que sea de lado. Doblen el tobillo y que sea hacia atrás. La mano hacia adelante, hacia adelante. Y atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Les diré algo. Generalmente, no trabajamos la parte de atrás. Solo lo hacemos de frente, pero ahora vamos a trabajar atrás. Pregúntenle a mi amigo Chris. Chris, ¿de dónde viene la potencia en tus patadas? Directo de los glúteos. De trasero. Ya ven. La base, el poder, sus glúteos. Sigan conmigo. En 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Vamos del otro lado. Vamos a hacerlo. Paso a paso para no salirnos. No es derecho. Es un ángulo de 45 grados. Entra con el tobillo. ¿Quién lo siente? En casa deben estarlo sintiendo. Llegará el momento en que digan, oh, eso duele. Pero recuerden, manténganse en pie. Trabajen la parte baja. Deben doblar el cuerpo y empujar. Sigan conmigo. Sé que los músculos van a arder. Tienen que pagar para obtener resultados. 3, 2, 1. Muy bien. Ahora quiero que bajen su banda y la pongan alrededor de los tobillos. Así, en el empeine. Ah, pocos conocen este ejercicio, ¿eh? Entonces, lo que quiero que hagan es... Vamos a hacer muchos rodillazos. Miren. Arriba. Bajen. Arriba. Bajen. Con ese golpe de rodilla, trabajamos la cadera y los glúteos. ¿Listos? Vamos. 1. Hace abajo. 2. Abajo. 3. Abajo. 4. De nuevo, si tienen alguna duda de la posición, aquí tengo a Chris. Él es todo un experto en este ejercicio. Miren. Chris. Enseñales. Arriba y abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. 3. Continúen. 2. Continúen. De vuelta al otro lado. Rodillazos del otro lado. ¿Están listos? 3, 2, 1. Abajo. 1. Arriba. 1. Abajo. 2. 3. Abajo. 4. Abajo. Miren, el trasero de Mary está trabajando. Lo hace con fuerza. Está golpeando. Es madre. Y lo está haciendo muy bien. Monette, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Te quedan 10 segundos. Con rodilla. Hacia arriba. Rodilla. Y arriba. Así se hace con el brazo a la rodilla opuesta. Y... Tiempo. Muy bien, muchachos. Ahora lo haremos más divertido. ¿Listos? Van a levantar los pies. Saten. Deben estar listos en casa. Podrían incomodar a los vecinos. ¿Están listos? Háganlo conmigo. 3, 2. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3. Nos levantamos un poco del suelo. 4, 5, 6, 7. Eso es. Levántelo del piso. No se preocupen si no pueden levantarse del piso. Den el golpe normal con la rodilla. Pero los profesionales y los campeones se levantan del piso. Miren eso. Un cuerpo tap out. No obtuviste tus resultados sentada en el sofá, ¿cierto? Eso es un cuerpo tap out. Eso es, muchachos. Les quedan 3, 2, 1. Y del otro lado. Vamos, sin tocar el piso. Les recuerdo. Al hacer este ejercicio, he mejorado mi rendimiento 10 veces más. Les prometo que si ustedes lo hacen, les va a pasar exactamente lo mismo. Aquí estamos con An. Hasta arriba. Hasta arriba. Háganlo bien. Y abajo. Con fuerza. Vamos. Les quedan 10 segundos más. Quedan 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Y 1. Y ahora un movimiento secreto para fortalecer los glúteos. Nos vamos a ir a un lado y bajamos. Y subimos. Bajamos. En el segundo van a levantarse y al mismo tiempo cruzan el pie hacia arriba. ¡Oh! Se los juro, no es un ejercicio fácil. ¿Están listos conmigo? Vamos a empezar de lado. Dos sentadillas. Uno. Cierro. Abro. Arriba. Abro. Cierro. Abro. Arriba. Abro. Cierro. Abro. Patada. Abro. Cierro. Abro. Patada. ¿Cómo te sientes, Sam? Cuéntanos, ¿cómo te sientes, amigo? Me duelen los glúteos. ¿Escucharon? A Sam le duelen los glúteos cuando fue la última vez que oyeron a un amigo decir eso. ¡Sigan! Lo que hacemos de un lado, lo hacemos del otro. ¿Están listos? Abrimos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Patada. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Patada. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Sigan conmigo. Si necesitan solo marcarlo, háganlo. No se preocupen. Miren a Mary. Abre. Y arriba. Ahora márcalo, Mary. Muéstrales en casa cómo deben hacerlo. Y arriba. Márcalo. Solo lo marca, pero ¿saben qué? Aún así es efectivo. Sigan con el ejercicio, porque con el tiempo se van a ver como Mary. Vamos. Uno más. Así es. Eso es. Muy bien, muchachos. Primer descanso para tomar agua. Se lo ganaron. Se lo merecen. Hidrátense. Tomen agua. Chris, esos fueron los glúteos. ¿Listo para los bíceps? Absolutamente. Vamos a hacerlo. Todos agarren sus ligas. Vamos de nuevo. El primer movimiento es así. A la altura de los hombros, van a levantar sus brazos. Vamos a ir arriba. Y estiran. Así. Hasta abajo. Abrimos. Jalamos. Cerramos. Y arriba. Abrimos. Jalamos. Al centro. Y arriba. Hágalo conmigo. Abro. Jalo. Regreso. Y arriba. Abro. Abro. Jalo. Regreso. Y arriba. Quiero ver cómo lo hace Sam. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Eso es. Hazlo bien. Miren esos brazos. ¿Dónde conseguiste esos brazos? Tap out. En tap out. Ese es un cuerpo tap out. ¿Quieres uno? Tienes que conseguirlo. Aquí vamos. Hacia arriba. Presionando bien. Y hacia abajo. Abrimos. Jalamos. Jalamos. Regresan. Y arriba. Abrimos. Jalan. Hacia arriba. Abrimos. Jalamos. Regresan. Y arriba. Abrimos. Jalamos. Regreso. Y arriba. Arriba. Regreso. Hasta arriba. Y abajo. Una más. Sigan conmigo. El siguiente movimiento se hace así. Las manos están así. Los codos están pegados al cuerpo. Miren. No quiero que estén aquí. ¿Sí? Quiero que los traigan hasta arriba. Y abajo. Estamos trabajando otra parte del bíceps. No la que trabajamos normalmente. Contrólenlo. Y abajo. Y abajo. Arriba. Y abajo. Hagando rápidos. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y abajo. Nos vamos lentamente. Uno. Y abajo. Sigan conmigo en casa. Les recuerdo. Si quieren descansar. Háganlo. A veces yo también me canso. Me duelen los hombros. Los brazos. Pero vamos de nuevo. ¿Listos? Arriba. Háganlo rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Mary muéstrales en casa cómo se hace rápido. Miren a Mary. Ella no mueve sus hombros. Ella continúa. Sigue Mary. Enséñales. Acaba con eso. Quedan ocho segundos los que están en casa. Sigan con Mary. Sigan con ella. Les quedan cuatro. Les quedan tres. Les quedan dos. Tiempo. Ah. Ahora hacia el piso, muchachos. Así. Agarren sus ligas. Me gusta enrollar la liga en mis pies para que no se salga. Vamos a hacer flexiones y trabajar los glúteos. ¿Hay algo mejor? Así. Vamos a hacer el puente. Miren. Estoy en una línea recta. Mis glúteos apretados. Liga enrollada. Asegúrense de enrollarla en sus pies para que la liga no se bote. Y ahora miren. Me levanto. Miren. Estoy flexionando. Flexiones. Oh. Esto. Esto es glúteos y bíceps. No hay nada mejor que esto, ¿cierto, muchachos? ¿Saben a quién quiere escuchar? Chupinko. Mi entrenadora profesional. Mi campeona. ¿Hay algo mejor que glúteos y bíceps? No hay nada mejor. Ah. Miren eso. Sus glúteos están bien trabajados. Sus brazos están bien trabajados. Ella tiene un cuerpo XT. Sigan. Asegúrense de hacer bien el puente. Compriman esos glúteos. Quedan ocho segundos. Trabajen los bíceps. Quedan cinco. Quedan cuatro. Quedan tres. Dos. Y tiempo. Vayan hacia abajo. Sacamos un pie de la liga. Y rotamos. Todos giren. Manos encima de la cabeza en posición de Superman. Síganme todos. Así. Doblen la pierna. Y tríceps. ¡Oh! Esto, se los juro, no es nada fácil. Estos, estos brazos se hicieron con gran esfuerzo. No van a encontrar mejores resultados que en esta rutina. ¡Oh! Vamos a visitar a mi amigo Nick. ¿Cómo estás, Nick? Estoy bien. ¿Cómo estás? Nick, muéstrala a todos en casa. Muchachos, si necesitan reducir la tensión, vean lo que pasa. Suban justo aquí. Miren en casa. Así es como Nick baja la tensión. Y todavía trabaja bien el bíceps, los codos adentro. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. El trasero de este chico también está duro. ¡Oh! ¿Cómo se siente aquí? Se siente bien. ¡Eso! Sí. Me encanta verlos trabajar bíceps y glúteos. Me encanta cómo los combinan. Cuatro, tres, dos, uno. El próximo movimiento se hace así. Enrollen su liga. Me encanta hacer esto. Así. Voy a poner mis pies arriba. En posición de V, muchachos. ¡Oh! ¿Les gusta? Brazos de acero. ¡Oh! ¡Oh! Aquí es donde se hacen. Aquí. Tienen abdomen. Tienen glúteos. Tienen brazos. No sé qué más quieren. Háganlo a su propio ritmo. Yo prefiero hacerlo más rápido. Así pueden alcanzar mejores resultados. ¡Ah! Mantengan las piernas arriba. Chris, ¿cómo te sientes? Casi no lo puedo hacer. ¡Ah! Le advertí a Chris que haríamos este ejercicio. Quedan diez segundos. Nueve. Ocho. ¡Ah! ¡Vamos, Ann! ¡Eso es! Miren, Ann. Le quedan tres segundos. Dos. Sigan con ella. Les queda uno. Y tiempo. Vamos con otro movimiento. El próximo se hace así. Vamos. Mano encima de la liga. Y la otra mano en el extremo. Asegúrense de agarrarla bien. En posición de lagartija. Así. Miren. Trabajamos los tríceps. Codo arriba. Una. Dos. ¡Ah! Asegúrense de contraer los glúteos. Deben de estar en la misma posición que mi amiga Mary. Ella contrae sus glúteos. Apriete el abdomen. Continúen con Mary. Esperen. Les voy a ayudar. Si es muy difícil, bajen su codo y recárguenlo. Les voy a ayudar en casa. Enseñales cómo se hace. Apoyen el codo. Será un poco más fácil para ustedes. Los pies están intercalados. Están en buena posición. Vamos, amiga. A nadie le cae mal un poco de ayuda. Quedan tres segundos. Dos. Uno. Vamos a cambiar al otro lado. Todos cambien. Y vamos de regreso con mi amiga Yupinco. Ella es una profesional. Vean esto. Cruza su cuerpo. Vean esto. Es perfecto. Vean eso. ¡Perfecto! Hasta arriba sube. Vean ese abdomen. Esto es bíceps y glúteos XT. Y además el abdomen. También trabaja en esta parte y lo hacen como Yupinco. Y miren. Lo hace sonriendo. Quedan diez segundos más. Sigan aquí conmigo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Sigan conmigo en casa. Y tiempo. Aquí vamos. Vamos a cruzar las ligas así. Parece fácil, pero no lo es. Miren. Esto es poder en glúteos y bíceps. Hasta abajo. Así. Con las piernas flexionadas. Y subimos. Así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Sigan así. Pueden bajar un poco más sus piernas si quieren hacer más fuerza. O si quieren más tensión. Háganlo como yo. Siempre lo hago. Cien por ciento trabajo en glúteos y bíceps. Pongan más tensión aquí. Oh. Es mucho mejor para mí ahora. Sigan conmigo. Deben sentirlo en los glúteos. Los glúteos trabajan. Los brazos trabajan. Me mantengo en posición. Trabajo mis brazos. Trabajo mis glúteos. Quedan tres. Dos. Uno. Tomen un descanso y regresen rápidamente. Tenemos que acabar. Tenemos más trabajo que hacer. Oh. Último ejercicio. Ejercicio extremo. Bíceps y glúteos. Exi. Agarren una banda, muchachos. Esta vez la van a poner sobre sus rodillas. Ponganla. No importa. Tómense su tiempo. Está bien. Vamos abajo. Sí. Vamos a hacer un puente. Abrimos bien las manos. Y empujamos hacia arriba. Y luego hacia abajo. Hacia arriba. Y hacia abajo. Hacia arriba. Y abajo. Este es el secreto. Para trabajar bien los glúteos. Hay que hacer ejercicios como estos. Que nos ayuden a trabajar bien los glúteos. No basta con hacer solo sentadillas. Con las sentadillas no van a obtener lo que quieren. No, no, no. Tienen que hacer más ejercicio. Trabajar todo el músculo. No descansen. Trabajar todo el músculo. Les quedan 10 segundos más. Manténganse conmigo. Bajen su cadera. Y luego llévenla hasta arriba. Hasta abajo. Y después hasta arriba. Mantengan la postura de sus glúteos. Quedan 3. Quedan 2. Queda 1. Tomen sus ligas y póngalas en sus tobillos. En los tobillos de nuevo, muchachos. Vamos a divertirnos. Abajo. En esta posición. Así. Hacia arriba. Manténganse en posición de tabla. Sigan así. Si quieren hacerlo más difícil, levanten el brazo. Y ganóla. Pero asegúrense de empujar con los tobillos. Y hasta abajo. El otro brazo. Empujen con los tobillos. Mantengan la postura. Manténganla. Si se caen, no pasa nada. Las rodillas bajan. Regrésenla hasta arriba. Ahora, bajen las rodillas. De nuevo, pecho tierra. Aquí es donde comienza el verdadero ejercicio. Posición de tabla. Así. Preparamos el pie. Y lo mandan afuera. Bien abierto. Y después regresan. Hacen lo mismo del otro lado. Y después regresan. De nuevo hacia afuera. En fin regresan. Y salen de nuevo. Y regresan. Hacia afuera. Hacia adentro. Así lo hace Nick. Hacia afuera. Y regresa al centro. Sácalo. Y regresa. Hacia afuera. Miren ese trasero. ¡Qué firme es! Asegúrense de no dejar que suba de más. El corte en la espalda. Quedan siete segundos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Aquí conmigo. Posición de lagartija. Y sostengan. Miren. Es un gran ejercicio. Van a subir. Y cruzar. Regresamos. Cruzan de nuevo. Y regresan. Del otro lado. Y regreso. Con la otra pierna. Alcancen con el tobillo. Traten de estirarse al máximo y mantengan sus hombros en posición. Miren a mi amiga. ¡Eso es! Miren eso. Lo cruza. Crucen bien esas piernas. Quedan tres. Quedan dos. Queda uno. Y abajo. Así. Muchachos. Vamos a extendernos un poco. Así que abran esos pies. Manos hacia el frente. Como si estuvieran alcanzando un tazón de lado. Sería bueno, ¿verdad? Cuerpo hacia arriba. Y separen bien esos tobillos. Separen fuertemente los tobillos. Abran bien esas piernas. Separen los tobillos con fuerza, Mer. Vamos. Veo esos glúteos trabajando. Eso es. Muy bien. Mantente. Quedan 16 segundos más. Chris, ¿cómo te sientes, mi hermano? Miren el trasero de Chris. El muchacho es peleador profesional y tiene un trasero redondo. Casi no lo ven, pero se los aseguro. Y... Tiempo. No se enojen conmigo. ¿Están listos? ¿Listos? Vamos a separar los tobillos una vez más. ¿Están listos? Manos arriba. Y ahora hacemos esto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aprieten. Arriba. El trasero. ¡Oh! ¡Cómo duele! Sigan conmigo en casa. Si necesitan descansar, descansen. ¡Oh! Les aseguro que mi trasero duele ahora. ¡Oh! Sigan con nosotros. Arriba. 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 ¡Oh! Tiempo. Aquí viene la parte divertida. Muchachos, déjenme decirles que este es el movimiento extremo. Sigan conmigo. Haré que este movimiento les cause dolor. Yo lo llamo movimiento extremo. Y en verdad que es doloroso. De nuevo hacia el suelo. Con los codos. ¿Qué vamos a hacer? Levantar. Y sostenernos. Levanten. Levanten. Simplemente sostengan. Flexionen el pie en casa. Flexionen los pies. Levanten. 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 Ahora presionen. Hacia arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cambien de pie. Levanten y sostengan. Sostengan. Simplemente sostengan. No deben jalar. Solo sostengan. Queremos un trasero como el de Mary. Mary, ¿cómo vas? Estoy bien. Muy bien. Mary está bien. Creo que si ahora presionen. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sostengan. No bajen. No les dije que bajaran. Ahora nos vamos a un lado. No toquen. Y de vuelta. Hacia el otro lado. Hacia abajo. No toquen. Al otro lado. No toquen. El otro lado. No toquen. El otro lado. No toquen. Al otro lado. Aguanten. Miren esto. Vengan aquí. Vean todo el charco que está haciendo Monet con su sudor. Vean todo lo que está perdiendo. Vean lo de cerca. Estás empapado, amigo. Aguanten. Sosténganse. Y ahora alterne. Izquierda. Derecha. Afuera. 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 Tres. Nos quedan dos. No descansen en el último ejercicio. Tiempo. Eso. Eso. Son glúteos. Y bíceps. Al estilo XT. Vamos a reducir la tensión del ejercicio. Miren. Estoy caminando chueco. Todos de pie. Dejen su banda. Así. Vamos a estirarnos. Abrimos la cadera y estiramos los glúteos un poco. Vamos a poner nuestro pie sobre la rodilla. Así. Vamos abajo. Atengan la postura. Empujen su rodilla tanto como puedan. Sostengan. 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 Y hasta arriba. Agarren la parte de atrás de su pie. Hasta arriba. Saquen el pecho. Saquen el pecho cuando lo hagan. Suban su mano y estiren. Oh. Se siente bien. Recuerden, siempre hidrátense. Esta rutina no es una broma. Todo tiene que ver con la potencia de los glúteos. Y relajen. El otro lado. Siéntense. Siéntense. Y empujen hacia abajo la rodilla. Solo un momento. De vuelta arriba. Agarren su pie. El equilibrio no es lo mío, pero les prometo que lo practico todos los días. Jalen bien. Alcancen el cielo. Ah, nada como la satisfacción de saber que trabajamos muy bien. Y hasta abajo, muchachos. Completamente hasta abajo. Junten bien sus rodillas. Las manos están sobre el piso. Y después vamos estirando hacia arriba. Estiren bien su espalda. Uh, mi cuerpo está tenso hoy. Wow. Si no alcanzan en casa, no se preocupen. Pueden ponerlas aquí, en las pantorrillas. Respiración profunda. Exhalen. Vamos más abajo. Expiren profundo. Exhalen. Y vamos hacia arriba. Ahora, abrimos bien los brazos. Giramos nuestro brazo. Y luego con el otro. No se trata solo de verse bien, sino de sentirse bien. Eso se trata. Vamos, háganos un círculo. Eso, amigos, fue glúteos y bíceps al estilo XT. Hasta la próxima. Esperen, esperen, esperen. ¿Listos? Glúteos y bíceps. ¡Oh! ¿Están listos para unas abdominales tap-out? Aquí están dos de mis muchachos favoritos. Ryan Bader y Cowboy Cerrone. Tengo a mi amigo Sam, que estuvo 90 días haciendo tap-out. Vean sus fotos. El antes y el después. Vamos a comenzar. Ok, muchachos. Vamos a empezar con la espalda pegada al piso. Y los pies extendidos de esta forma. Así en el aire. Si no sienten presión en su espalda baja, flexionen las piernas hasta sentir el trabajo. Extendemos las piernas. Puños hacia arriba. Arriba. Uno. No dejen que sus hombros toquen el piso. ¿Ven cómo los míos no lo tocan? Hasta arriba. Quiero que contraigan el abdomen y que sientan el esfuerzo en esta zona. Eso es lo que quiero. Que contraigan y que sientan el esfuerzo. Quiero que presionen y que manden sus puños hacia arriba. Quiero que traten de alcanzar la punta de sus pies. No se detengan. Quedan ocho segundos. Cuatro. Tres. Dos. Arriba y sostengan. Manos arriba y puño derecho hacia el lado contrario. Uno. Dos. Hagamos una abdominal cruzada. Si sienten que su espalda toca el piso, flexionen las rodillas. Así. Sigan conmigo. Lo único que necesito que hagan es presionar. Sientan el esfuerzo en el abdomen. Mantengan el movimiento sin que los hombros toquen el piso. Suban bien. Volvamos al centro y sostengan. Mano derecha abajo y cruzamos con puño izquierdo. Hasta arriba. Quiero que sientan que el abdomen trabaja. Si pierden la postura, doblen las rodillas. Sigan. Sigan. Tienen que imaginarse que estoy ahí con ustedes y que lo están haciendo bien. Faltan tres. Faltan dos. Falta uno. Y regresamos a la posición inicial. Fies pegados al piso y espalda hacia atrás. Los brazos hacia adentro y estiramos hacia arriba. Pegamos los codos al cuerpo y hacia atrás. Volvemos arriba. Tomamos impulso y tratamos de tocar el cielo. Y abajo. Arriba y abajo. Si tienen dudas de la posición de su cuello, imaginen que tienen su puño aquí, que tienen una manzana debajo y que la están sosteniendo. Si está muy abajo, no es muy buena posición para ustedes. Sigan moviéndose. Nos quedan 10 segundos. ¡Ay! ¡Cómo me gusta hacer abdominales! Creo que podría hacerlo todo el día. Dos. Uno. ¡Y tiempo! Y ahora con brazos abiertos. Los extendemos totalmente. Trataremos de juntar las palmas. Las llevamos al centro. Pero parece que hay algo que impide que se unan. Y relajamos. Otra vez hacia arriba. Y relajamos. Arriba. Y regresan. Repito, si la parte baja de la espalda no está trabajando, doblen las rodillas. Y regresen. Hasta arriba. Arriba. Y regresan. Arriba. Y relajamos. Sigan conmigo. Solo nos quedan 5 segundos. 4 segundos. El último. Y relajen. Lleven los pies hacia abajo. Un pequeño descanso. Extendemos los brazos. Y volvemos a abrir. Piernas juntas sin tocar el piso. Ahora levantamos pierna izquierda. Manos arriba. Y sostengan. Hacia atrás. Ahora la derecha. Y sostengan. Abajo otra vez. Alternamos piernas. Lo que quiero que se imaginen es que entre sus manos hay una fuerza que impide que puedan estar juntas. Necesito que trabajen en casa bien ese abdomen para que puedan quemar toda esa grasa. Miren cómo Cristina trata de unir sus manos pero la detengo. Ese esfuerzo extra hace que quemes más. Cristina, ¿lo sientes? Ajá. Vamos, intenta juntarlos más. Eso es. Y terminamos. Ah. Sé que Cowboy está aquí conmigo y sé que esta rutina es lo tuyo. ¿No es cierto? Muy bien. Regresamos a la posición inicial. Recuerden, sin tocar con la espalda del piso y con los pies cruzados tratamos de que el puño derecho toque el tobillo izquierdo mientras giramos el cuerpo y hacemos lo mismo del otro lado. Giren. 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 Soltamos el golpe y giramos del otro lado. Golpeamos y giramos. Golpeamos y giramos. Siempre que trabajen los oblicuos asegúrense de girar bien. Giren. 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 Golpe y giren. Cowboy, ¿lo sientes? Vamos. Es todo lo que tienes. Está sonriendo. Le encanta hacer tanto este ejercicio que hasta sonríe cuando lo hace. Nos quedan tres. Nos quedan dos. Nos queda una. Abdominales y arco. Nos vamos a acomodar así. Volvemos a la posición inicial. Me gusta hacerlo en posición de pelea y contraído. Vamos. Golpeamos. Arriba. Arco. Arriba. No golpen muy duro el piso. Golpe. Arriba. Contraigan los glúteos al hacer el arco y quiero que presionen hacia abajo mientras van hacia el frente. Contraigan los glúteos cuando estén arriba y quiero que compriman cuando vayan hacia adelante. Arriba y arco. Arriba. Golpe. Arriba. Contraigan mientras van hacia el frente. Arriba. Arco. Arriba. Golpe. Arriba. Les quedan tres más. Dos más. La última. Y ahora, abdominales usando los codos. La única diferencia es que al subir con el codo harán uno, dos, abajo, dos. Uno, dos, abajo, dos. Mientras vamos subiendo, giro hacia un lado, giro hacia el otro, giro hacia atrás, giro hacia el otro, giro hacia arriba, giro con el otro. Sigan conmigo. Abajo y abajo. Volvemos arriba. Giro, giro hacia abajo, giro hacia abajo, giro hacia arriba, giro hacia arriba. Giro hacia un lado, giro hacia el otro. Giro hacia atrás, giro hacia el otro. Giro hacia arriba, giro hacia el otro. Sigan conmigo. Hacia abajo y abajo. Hacia arriba, arriba. Giro hacia abajo, abajo. Arriba, arriba. Les quedan tres, les quedan dos, les queda uno. Terminamos, vamos con algo divertido. Dejemos los giros a un lado y vamos con algo divertido. La rodada Vader. ¿Estás listo, Vader? Listo. Un poco de diversión. Vamos hacia atrás y vamos a rodar hacia arriba y nos sostenemos. y damos golpe, golpe y hacia atrás. Rodamos hacia atrás, regresamos y sostenemos. Golpe, golpe, rodamos, arriba y sostengan, golpe, golpe. Vamos a ver cómo lo hace Ryan. Vamos a hacer. Hasta arriba, golpea, eso es. Nos quedan diez segundos. Miren cómo Ryan se contrae comprimiendo el abdomen a la cela rodada, sube, se mantiene, va hacia atrás y luego los golpes. Uno, dos. Les quedan tres, dos, Ryan está tratando de zafarse del ejercicio, ¿eh? Uno, y tiempo. Y ahora vamos con una de mis favoritas, las piernas hacia los costados. Así, pies arriba, básicamente haremos esto. Extendemos las piernas y las llevamos hacia un lado, sin tocar a pocos centímetros del piso. Subimos, regresamos hacia abajo, giramos al otro lado, arriba y tocamos. Háganlo así, abajo y arriba. Abajo y arriba. Arriba y toquen. Toque. Regresamos y giramos al otro lado. Miren a Brian. Brian, no conseguiste marcar tu abdomen sin hacer estas abdominales, ¿verdad? Brian va a girar hasta acá, estira hasta arriba y baja. Arriba, estirándose y ahora baja hasta que sus tobillos toquen mis manos. Se estira. Les queda una más. No pueden marcar su abdomen sin trabajar la espalda baja. Vamos a ponernos en posición de Superman. Pecho al piso, estómago. Cowboy, no te vayas a quedar dormido, ¿eh? Te necesito, despierto. Vamos hasta arriba con la posición de Superman y quiero que pataleen con fuerza moviéndose así. Apreten los muslos y contraigan los glúteos. Esfuerzo en la espalda baja, barbillas el pecho y ahora codos. Eso es. Fueban los codos. Sigan conmigo. Sin esfuerzo no pueden marcar el abdomen. Sin trabajo en la espalda baja no hay abdomen marcado. Así funciona. Si tu espalda baja es fuerte, tu abdomen estará fuerte. Les quedan tres, les quedan dos, les queda uno. Sigan conmigo, muchachos. Ahora vamos a hacer unas abdominales triangulares. Pongan atención. Pies estirados. Cruzamos la pierna izquierda por encima de la rodilla derecha. Y aprieten. Relajen. Subimos de nuevo. Aprieten. Y relajen. Alternamos todo el tiempo. Aprietan y relajan. Van hacia el frente y aprietan con fuerza. Vamos a ver cómo lo está haciendo Brian. Brian empuja. ¿Lista? Todo hacia arriba y abajo. Vamos a esforzarnos. Hasta arriba y abajo. Cruz esa rodilla. Miren cómo se reduce la distancia entre su coda y su rodilla cuando va hacia arriba. Vamos. Sigue así. Contrae bien. Nos quedan tres. Dos. Uno. Sigamos, muchachos. Allá en casa vamos a la posición inicial. Flexionamos rodillas. Imaginen una pera de box. Vamos a divertirnos un poco. Tenemos tres peras en frente. Vamos a subir. Golpeamos a la derecha y hacia atrás. Hacia arriba y al centro. Alternando hacia el lado izquierdo y abajo. Vamos centro. Abajo. Derecha. Abajo. Hacia arriba. Cristina, ¿cómo vas? ¿Ves? Esto puede ser divertido. Las abdominales son divertidas aunque son difíciles. Hacia arriba. Mantengan la frente en alto como si tuvieran algo abajo de la barbilla. De verdad, piensen en esto. Les quedan ocho segundos. Sigan conmigo. Venga, siete. Seis. Esto se siente bien. Y ahora vamos a hacer un movimiento más difícil. Sigan conmigo. Estamos llegando al final. Créanme, si no se dan por vencidos y continúan conmigo van a tener este abdomen. ¿Saben qué viene ahora? Un movimiento más difícil. Les queda un segundo más. Y tiempo. Aquí vamos, muchachos. ¿Están listos? Es tiempo para un movimiento más difícil. ¡Vamos! Este es el movimiento más extremo. Vamos a estirarnos hacia atrás y vamos a tomar a nuestro oponente como si lo estuviéramos agarrando de su camisa y lo vamos a lanzar hacia un lado. Vamos a girar hacia adentro y con su antebrazo vamos a voltearlo mientras hacemos el esfuerzo en el abdomen. Así. Sostengan. Y regresamos. Del otro lado agarran, giramos, antebrazo y aguantan. Y voltean. Lado izquierdo. Aguantan. Y giran. Antebrazo y aguantan. Y voltean. Al otro lado. Aguantan y voltean. Arriba. Aguanten. Y volteen. Arriba. Sostengan. Y regresamos. Sigan adelante. Muy bien. Del otro lado y contraigan. Antebrazo y aguanten. Y voltean. Al otro lado. Aguanten. Y voltean. Antebrazo. Aguanten. Y voltean. Al otro lado. Aguanten. Y voltean. Arriba. Aguanten. Y voltean. Lado izquierdo. Aguanten. Y voltean. Arriba. Aguanten. Y voltean. Arriba. Aguanten. Miren a Sean. Cuando se voltea hacia mí, no voy a poder moverlo. Miren la fuerza que hace. ¡Fuerza! No puedo moverlo. ¡Arriba! Una más. ¡Vamos! Una más, Sean. Y paramos. ¡Vamos! Vean la fuerza que imprime. ¡Fuerza! ¡Y tiempo! Posición de lagartija. Sacamos el pecho. Deben de sentir su columna relajada. Hacia atrás. Posición de gato. Relajen el abdomen. Deben sentirse bien. Encorven la espalda. Y relajen el abdomen. De nuevo hacia arriba. Y nos sentamos. Y seguimos. Pies arriba. Estiramos hacia enfrente. Y cruzamos nuestra pierna sobre la otra. Les recuerdo que si siguen así, van a obtener los resultados. Vamos del otro lado. Arriba y cruzamos. Hagámoslo una vez más del otro lado. Vamos a intentarlo ahora sí. Pongan su mano a la altura de los glúteos. Justo así. Y vamos a girar. Chicos, esto fueron las abdominales top out. ¿Quieren un abdomen marcado? Pongan este DVD y háganlo cuando el calendario lo indique. Una vez más del otro lado. Giren completamente. Atención, muchachos. Acabamos con unas intensas abdominales top out. Hasta la próxima. Atención, muchachos. Gracias.